Cada vez que yo te veo, se me quita el corazón de melón, lón, lón Cada vez que yo te pienso, se me quita to'l dolor Así que vámonos para la costa, mojarra frita y arroz con coco Tiramos pasta con costeñita fría que salva la vida Y vamos a bailar champeta toda la noche hasta que nos digan Ya cerramos todo el mundo pa' la casa Ay, qué bacana Ay, qué bacana eres Con esa mochilita by you Esa canna son for you Ay, qué bacana Ay, qué bacana eres Con esa mochilita by you Esa canna son for you Y si yo me pierdo un rato, amor, no me dejes ir Que you're the one for me Y a veces me pongo mal Y yo sé que tú me haces bien Como panela al café Como limón al ceviche Como queso, amor, no me dejes ir Y si yo me pierdo un rato, amor, no me dejes ir Y si yo me pierdo un rato, amor, no me dejes ir Con esa mochilita by you Con costeñita fría que salta con costeñita fría que salva la vida Y vamos a bailar champeta toda la noche hasta que nos digan Ya cerramos todo el mundo pa' la casa Ay, ay, ay Ay, qué bacana Ay, qué bacana eres Con esa mochilita by you Esa canna son for you Ay, qué bacana Ay, qué bacana eres Con esa mochilita by you Esa canna son for you Esa canna son for you Ay, qué bacana Ay, qué bacana eres Con esa mochilita by you Ay, qué bacana